El que sabe, el único en el sazón, imparable, te frena donde tú te, tú no tienes que mover ni un dedo, él te frena donde tú te encuentres, oye, estamos en Salto Socoa, y estamos compartiendo en familia, ¿cómo está la comida? Muy bien. ¿Cómo está la comida? Bien. ¿Cómo está la comida? Hay que darse el al mío, oíste. Buenos comelones y comelonas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Señores, hoy nos encontramos en el Salto Socoa, y estamos aquí con los muchachos activos, me trajeron para acá comelones para que le hiciera esta rica gallinita criolla que estamos colocando aquí al caldero, miren de una vez, la pusimos, la movemos bien, para que nos tome todo ese hermoso colorcito del toquecito de la azúcar morena que siempre le colocamos, miren qué hermoso, así es que me gusta comelones, que se cocinen esa gallinita, wow. Música, 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 te traigo música, 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 música de la república, ajá. Luego de que ya apiamos nuestro guandule, aquí ponemos nuestro caldero, un poquito de aceite, cebolla, ponemos un poquito, Música, 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 Vamos a ponerle su toque de pimienta, toquecito de orégano, sal al gusto, movemos. Algo que me gusta siempre ponerle a los moros es este toquecito de apio cortado en pequeños trocitos, aquí movemos de nuevo y ahora vamos a colocar nuestros guandules. Y luego que ya colocamos todos estos vegetales, vamos a colocarle la leche de coco. Wow, miren que bello señor. Luego que dejamos hervir nuestra agua de guandules con coco, ahora lo que vamos a hacer, comelones, como siempre, es a lavar nuestro arroz. Recuerden que a mí no me gusta echar este arroz sin lavar, por eso me gusta siempre lavarlo. Miren, miren, estrujenlo bien así. Y ahora vamos a colocarlo aquí a nuestro caldero. Comelones, déjenme saber desde dónde ustedes están viendo este video. Recuerden que en el día de hoy estamos cocinando para los muchachos activos, aquí en el Salto Socoa. Miren qué hermoso este morito de guandules con coco. Vamos a recogerlo bien, luego que ya secó todo el agua, porque ahora lo vamos a tapar como siempre, con sus hojas de plátano. Miren qué hermoso. Aquí lo lavamos y tapamos. Tapamos. Traten de taparlo bien porque recuerden que si no lo tapamos bien, el vapor no se conserva. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón, a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La casa del merengue, la casa del merengue, la casa del merengue, la casa del merengue, la casa del merengue. Y miren comelones, el resultado de nuestro morito de guandules con coco hecho en leña. Dios mío, qué aroma, qué aroma, comelones El que sabe, el único en el sazón, imparable Te frena donde tú te, tú no tienes que mover ni un dedo Él te frena donde tú te encuentres Oye, estamos en Salto Socoa Y estamos compartiendo en familia ¿Cómo está la comida? Muy bien ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida? Hay que darse la almir, oíste Esta comida quedó, comelones, miren Para chuparse los dedos Ahí se fijan, qué rica quedó Moritos de guangulo con ensalada verde Y esto quedó, miren, para chuparse los dedos Espero que les haya gustado Dios te desahogo Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata